Hola amigos del canal, ¿todo bien? Bueno, si llegaste hasta aquí buscando saber cómo bailar en sandbox, cómo saludar, cómo hacer diferentes gestos y movimientos, bueno, te explico aquí muy sencillamente. Vas a apretar la letra T en el teclado y acá tenés, por ejemplo, ahí está feliz, ¿vieron? Apretamos de nuevo y con el mouse selecciono, por ejemplo, bailar, y ahí vas bailando, y ahí mete onda ahí bailando, y este, ¿viste? Otro paso. Baila con toda la banda. Este, que va como arriba el caballo. Saluda. Que no le gusta, obviamente, esto. Bien. Enojado. Y vamos a dejarlo así, feliz. Y bueno, hasta el próximo video. Que pasen bien. Chau, chau.